Tenemos que ganar. ¿Para qué tenemos que ganar? Para que a México le vaya bien. ¿Por qué tenemos que ganar? Porque es nuestra responsabilidad histórica, porque es lo que tenemos que heredarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las presentes y las futuras generaciones. Un país con estabilidad, con gobernabilidad, con instituciones sólidas, con destino, con rumbo. Destino cierto que sólo puede garantizar quien tiene la capacidad para conducir a una institución, a un país enorme que es nuestra casa, nuestra casa grande, el único hombre que puede darle ese rumbo, ¿cierto? Es Pepe Mead. No tengo duda. Tenemos que ganar por México, para México, con Pepe Mead y lo tenemos que hacer porque ahora nos toca a nosotros, nos toca a nosotros estar a la altura de la historia y del lado correcto de la historia. No tengo duda que juntos vamos a consolidar la victoria de aquí al primero de julio. Por supuesto que lo vamos a hacer. No tengo ninguna duda que así será. He soñado en el triunfo desde el primer día que asumí esta responsabilidad. Me ocupo de ese sueño, trabajo en ese sueño, construyo ese sueño. Vamos a hacer realidad ese sueño el primero de julio y llevar a Pepe a la presidencia de la república.